... Amigos, y después de este pequeño descanso, estamos aquí de vuelta en nuestro escenario, en este espectáculo. ¿Y qué te parece, Luis, si continuamos con algo así muy bonito, muy bonito, y que suena muy bien, muy bien, que es Tecnorumba? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vamos a escuchar ahora a Camela, que es un gran grupo. Y además, por cierto, ¿tú sabías, Bárbara, que ellos mismos componen los temas que cantan? Por supuesto, ¿cómo no voy a saberlo? Lo hacen estupendamente, lo hacen de maravilla y tienen que componer ellos, ¿cómo no voy a saber yo eso? Van a demostrar lo bien que lo hace esta gente, que nos van a cantar la estación del querer. Y para ti, ¿cuál es la mejor estación para amar, para querer? Oye, me has pillado así un poco, ¿la mejor estación? Pues yo pienso que, pues no sé, primavera, verano, otoño, invierno, cualquier estación del año es buena para amar. La ama en cualquier estación, por lo que estamos viendo. Hombre, y es que lo más importante y lo más bonito de la vida es el amor, ¿no? Sobre todo, si ese amor lo tenemos... Con Camela y la estación del querer, claro que sí. Aquí están. Un aplauso. Un día gris, una estación de ferrocarril. Por el cristal de un viejo tren, yo vi pasar, a una mujer que despertó mi curiosidad. Yo la miré, ella me miró y me enamoré, aún recuerdo esa mirada. Que ella a mí me dedicó, un lago de amor se forma, dentro de mis ojos lloro. Cada tarde que oscurece, surgen nuevas ilusiones otra vez. Solo espero ver su cuerpo en la llegada de este tren. Y yo miro entre la gente, pero no la lo probé. Solo espero que mañana vuelva a la estación del querer. La quiero tener, porque sin su amor, mi sueño se ha marchado. Aún recuerdo esa mirada, que ella a mí me dedicó. Un lago de amor se forma, dentro de mis ojos lloro. Cada tarde que oscurece, surgen nuevas ilusiones otra vez. Solo espero ver su cuerpo en la llegada de este tren. Y yo miro entre la gente, pero no la lo probé. Solo espero que mañana vuelva a la estación del querer. La quiero tener, porque sin su amor, mi sueño se ha marchado. Cada tarde que oscurece, surgen nuevas ilusiones otra vez. Solo espero ver su cuerpo en la llegada de este tren. Y yo miro entre la gente, pero no la lo probé.